Hello, hello, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Les cuento que hoy es el día martes, son las 10 y 40. Y ya voy por el Dilan. El Dilan está en exámenes. Hoy acaba su examen a las 10 y 45. Sino que él sale a la hora normal a la 1. Pero se enfermó, está creado en la garganta. Entonces ya de mañana le mandan el remedio para el dolor. Para que de los exámenes. Porque ya son los últimos días, son los últimos exámenes. Y no puede faltar esos exámenes. Porque luego va a ser un lío. Que de solito los exámenes. Ay no, digo, anda como sea. Digo, como sea, anda y da los exámenes. Le digo. Y se fue. Ahora tengo que ir a traer. Así que amigos, vámonos. Solo voy a ver al Dilan. Porque Larry dice que sí se siente bien. Entonces es que quiere le traigo. Así que no, ya no. Listo. Ya he llegado por el Dilan. Vamos. Voy a ver si es que está bien o no. Si es que está bien, le dejo y vengo por la 1. Igual con Larry. Es el día martes y el Dilan, mis abuelas. Y el Dilan acaba el examen el viernes. Larry acaba exámenes hoy día. Así que esta es la última semana de clases. Esta señora, esta señora me pasa bien asustada. Vamos. Estoy aquí con el Dilan y pasamos por el mini market para ir llevando unas servilletas. Estas 50 centavos, dice Echo. Esto está 50, 50. ¿Y si compramos el Dilan? Ya, pues ya vamos. Vamos, ya va. Listo. Y ahora sí, vamos a la house. Vine comprando servilletas. Se me compró la funda, miren. Antes se me cayó en el camino. Compré servilletas y unas 6 bananas, nada más. Tengo que comprar algo más, pero no me acuerdo qué más era. Pero si es que no me acuerdo, no compro. Porque luego compro cosas innecesarias y ahorita Pokémon. Y así que no me como gastar cosas que no necesitamos. Solo compro las dos cosas. Vamos ahora sí a la house. Ya son las 11, miren. Ya llegamos a la house. Por ahí están las perritas. Las perritas. Miren el niño. Voy a bajar las bananas. Ay, las servilletas. Ay, no alcanzo. Yo por vaga, por no caminar hasta el otro lado. Estaba exprimiendo unas naranjas para darle al Dilan juguito de naranja con banana. Para todos mismos porque es vitamina eso. Solo que lo único malo es que me falta una piestita como que se me dañó el exprimidor. Y esto hay que exprimo con la mano y se van algunas pepitas. Y ahora tengo que estarles hirniendo para las pepitas. No me gusta mucho el cernile porque como que también se va la pulpa. Pero ya se paré las pepas y le dejé sola la pulpa y voy a estar devolviendo. Porque eso también tiene bastantísima vitamina la pulpita. Y va a ocupar dos bananas pero están grandes así que voy a ocuparle solo una. Sí, voy a ocupar las dos para que salga mejor, bien espesito, bien nutritivo. Este jugo de aquí es buenísimo. Creo que está solo espuma aquí, esperen, esperen, dale. Yo también me saqué aquí un poquito para tomar para mí. Este jugo de aquí háganlo, díganme si ustedes lo han hecho. Con naranja y guineo. Le hice un sanduchito de atún, ya no les trabé porque justo llegó una señora a comprarme. Entonces ya estoy que hago todo flechada, apurada porque ya mismo tengo que ir Polari a la escuela. Ahora sí me voy Polari, ya vengo, quédense ahí, portadense bien. Mi mano ya parece tatuaje pero es por lo que quieren que les por los labiales, que color son y cosas así. Eso que está aquí blanco es crema que me estaba poniendo. De la pura de mi pongo bien. Vamos ahora sí a la siguiente parada que es a Bele, a Lari. Hoy día Lilan tiene entrenamiento pero creo que no voy a salir a dejarle porque aún está un poquito mal y no. Y además también están en exámenes y tiene que estudiar. Vámonos, pasen señores, pasen, pasen. Antes que le graba ya hizo algunas veces. Él, ahora que le grabo no le sale. A ver. Es la presión social. Muy bien. Bueno, ya en la house, ahora sí. Ahora sí a trabajar, a abrir. Ya puedo. El piso está bien sucio porque ahí, bueno aquí es primeras naranjas y cuando es primo como que chispea un poco. Y luego hemos pisado y quedó así manchado. Amigos, y aquí estoy andando de desocupada. Tengo tanto que hacer pero, ay Dios, voy a sentarme un rato a pintarme las uñas, a relajarme. Y miren, me puse uñas y ya me estoy pintando. O me faltan las de acá. Ay, no sé cómo va ahí. O me faltan las de acá. Esto todavía me falta darle forma. Miren. Dios me quise hacer cuadradas. O sea, ¿cómo me pego? Porque siento corazón de moda, así como que medio ovalada, ¿sí ven? O tengo que limpiarme aquí los filitos. Pero así está. ¿Qué tal les parece? Miren. Miren, hubo un pequeño cambio. En ese me puse brillitos de colores. O sea, que no esté blanca, blanca. Miren, no tengo que limpiarme. Ay, ya me hace un brillo. Ay, esperen, esperen. Listo, ya me puse. Así están. Ahora entré con el Dylan a hacerle que estudie porque mañana tiene examen de ciencias y sociales. Ya le faltan ¿cuántos? Tres días de examen. Ya dio lunes y martes. Si mañana vas a ir al cole, solo van a faltar dos días. Dos días. Creo que van a faltar. Y ya está estudiando. Son las cuatro y cuarenta. Ya le hice entrar para que la estudie porque ahora que está con la mente fresquita, despejada, aprende más. No más noche cansado, como que no aprende mucho. Yo solo me pinté, me puse las unas uñas. Miren, la otra todavía no. Porque primero quiero que Dylan estudie un poquito porque luego voy a ser cansado, ¿sí? Querido, ya mismo llega. Y el querido, creo que ni viene, entra a la puerta y está. Tengo hambre, así que. Ah, creo que tengo humitas. No creo, tengo humitas que nos mandaron mis suegros humitas de guaquillas y son bien tricas. Así que voy a poner a calentar en la sartén. ¿Qué es humitas? Una. Sí, voy a poner a calentar para tomar con un cafecito. O con chocolate, queda rico. Chocolateada. No, no, mejor leche con café. Por ahí llega el querido y las hijas, perrunes están que ladran. Y ya ahora sí es hora de comer nuestro cafecito de la tarde, nuestro lunch. Y puse a calentar las humitas pero casi se me van hacia abajo, al más allá. Ay, porque miren, se hicieron negritas, pero no importa, están ricas, tostaditas crujientes. Aquí le puse una al Dila recién, que se caliente, porque él no va a querer comer así, es medio viejito temático y no sabe qué era así. Están quemadas. Están quemadas. ¿No? De vos no estamos hablando, así que. Miren, el queso aquí calentado, frito, es bien rico. El queso calentadito, así como que fritito, doradito, bien bueno. Por acá está el cafecito ya. Dila, no toma café. Dali, ya tomó el antes de humita. ¿Qué es chocolateada vos? Ay, aquí está. No importa. Chocolatada con leche. Cierra el micro antes de humita ya. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, ya amaneció, siento que no descansé mucho, como que pasó rapidito la noche. Ya hoy es el día siguiente, les cuento que la Ari, ayer noche, después de que ya entré a descansar, entro y estaba justo mi esposo y no llamarme, que está la Ari con temperatura y que le dolió el oído. Entonces, anoche la di bu, porque se quedó toda la noche dormida, pero ya hoy día no se fue a clases. Ella igual ya acabó exámenes ayer y el viernes se hizo la clausura, pero el Dilan, él sí se fue. Él tiene que ir todos los días porque está en examen. Así que ya hoy día mi esposo le fue a dejar y yo me quedé aquí en la casa. Ya le hice también el almuerzo. Anoche como no cociné, comimos humita, luego comimos pancito, no hice merienda, entonces hoy día improvisé. Es como si tenía arrocito, miren, le mandé al querido arrocito. Le hice una tortilla de atún bien buena, ya voy a mostrarles porque la mitad les mandé a él. Y la otra mitad me quedé yo, que se haga el café, miren, acá está. Miren, acá se voy a mostrarles. Miren, la tortilla de atún con huevito o cebollita, está bien buena la tortilla. El pancito de aquí también está bien bueno, supuestamente es un pan de dieta, un pan integral, tiene frutos rojos y almendras. Tengo como dos rebanadas al día de mañana. Me compré la funda entera para tener para toda la semana, entonces está bueno, está rico. Y con mi rico cafecito. Amigos, aún estamos en el mismo día y hace rato terminé de desayunar. Ya son las 11 de la mañana, ya me cambié, me arreglé, me maquillé un poquito, ya vi el cambiazo, ya saben. Estaba afuera y ya saqué yo mis cositas, miren. Estaba limpiando polvos, acomodando, porque todos los días, no sé cómo, pero todos los días hay polvo. Por más que limpio, la mañana seguramente ya tarde hay polvo. Pero es parte del oficio, parte del trabajo. Hay que limpiar y vuelto ahí escuchando música, viendo videitos, mientras voy limpiando. ¿Y qué más? Ah, Larry está arriba enfermita. No se fue a clases, creo que les conté. Por aquí estoy con mis perritas. Estoy apurada, limpiando, porque hoy me llega un pedido por el día del padre. Para vender cosas por el día del padre. Cuando llegue, me les muestro ya mismo. Ha de estar por ahí una media hora, más o menos, ya me llega. Hoy no tengo el carro, si llevo el carro a mi esposo. Así que yo dije que me vayan a dejar acá en la puerta de la casa, los acervientean. Porque si se me dejan en el terminal, y con la caja es muy pesada. Irme en bus, venir en bus con la caja es muy, muy complicado. Aparte que el bus no me deja aquí en la puerta de la casa. Es lo que el bus me deja más arriba. Y tengo que cabinar todo eso con la caja, como que no. Y ir y venir en taxi, el taxi es medio cariñosito. Y como que salgo chauchada, pierdo. Así que no. Mejor déjenme aquí en la casa. Creo que me cobran un dólar o unos cincuenta. Por servicio de puerta a puerta. Así que me sale mejor pagar eso. Y saben, quiero compartirles algo. Yo siempre me estresaba por mi cocina. Que tenía platos, que no tenía platos. Que llevaba cinco platos, cinco vasos. Y no sé si últimamente ustedes en mis videos han visto que ahora dejo que se acumulen platos así. Y ya no me estreso porque sinceramente estar en la cocina es muy estresante, muy desgastante. Y ya no, ahí dejo los platitos y ya más tarde cuando me sienta, me sienta con el ánimo. O sea, nunca, no mentira. Ya más tarde me vengo y me lavo los platos de una. Y así. Así que amigos, hagan lo mismo. No se estresen por estar lavado y lava platos. Dejen ahí, ocupen y vayan dejando, dejando. Y ya cuando ustedes se sientan bien, estén tranquilos. O escuchando música, viendo videos, se lava rapidito los platos. Ahí déjenos. Esto de los platos es algo de nunca acabar. Y da un estrés estar piensa y piensa. Así que no. Yo mejor estoy afuera con mis cositas, limpiando los polvos. A ver si es que llega mi pedido, grabándoles. Y haciendo cosas que como que me desestreso. Porque yo grabándoles me desestreso. Hablo con ustedes, les cuento mis cosas. Y así. Tampoco les digo que nunca laven platos. Porque no voy a hacer que les diga platos al techo. Digo que tienen que lavar platos. Pero no es obligación lavar a tal hora como que me levanto y tengo que lavar platos. No. No hay nadie que nos controle. No hay nadie que nos diga nada. Así que podemos lavar noche. Ya cuando tenga cucharas, ahí lavo yo. Ya fui por el Dilan a la escuela. Ay, vinimos corriendo. Me fui corriendo y vine corriendo. Me fui corriendo porque tenía que recibir hoy el paquete que les conté. Y los señores de servientrega no llegaban pronto. Y era la una y recién aparecían. Y yo así muevo ese señor. Y de ahí ahora que me fui por el Dilan, ya empezó a llover. Miren. Ay, no se ve. Ya empezó a llover. Mira, aquí tengo 10. Guau, ha sacado 10 del examen. Muy bien. Y una vez voy a aprovechar para abrir la puerta. Ya me parece que hay agentecita. Mira, este también se me jodía. Mira. Muy bien. Muy bien. Ha sacado 10. Ha sacado puros 10 hoy día. Se ha ido muy bien los exámenes. Ha estado fácil. La música sacó. ¿Cuál sacas? No. La ha ido bien y está fácil porque estudiaste. Si no hubiera estudiado, hubiera estado difícil y no hubiera sabido ni qué poner. Pero como estudió, estaba fácil. Listo. Y abrí. Hasta que llueve, pero no llueve mucho. Son como que tipo paramitos. Y así estoy aquí. Miren, tengo todo. Lo que ya limpié fue todo esto de aquí. Ya está limpiecito. Ordenado, ¿sí ven? Pero acá todavía, miren. Miren cómo tengo. Tengo hecho un desorden, pero ya. Aquí estaba ya prendiendo mi pedido. Miren. Algunas cosas ya saqué y ordené. Y ahora voy a entrar para hacer la comida que ya están con hambre los muchachos. Y de ahí sí salgo a ver dónde más acomodo. Miren. Y ahora sí, estoy un poco arrepentida de seguir mis consejos. Porque hoy día no almorzamos en la calle porque estaba que empezaba a llover. Y además quería ahorrarme un poquito de plata. Y aquí tenía en la casa arroz. Y también tengo atún y salchichas de pollo. Así que dije ayer, vamos a comer en la casa. Y ya nada. Estamos aquí. Y ahora sí estoy arrepentida de haber seguido mis consejos. Porque está todo sucio y necesito platos para comer. Aunque sí tengo unos platitos ahí. Así que ahí podemos comer. O antojo de freírle aquí un poquito al atún. Ponerle arroz. Bueno, ya van a ir bien a comago. Pero así nunca había hecho. Pero no sé por qué me dio antojo ahorita. Así que vamos a comer así. Y ahora sí, a almorzar. Tenía ganas de comer así, miren. Arroz con atún y mismo revolcadito. Y ya las salchichas sí les cocine. Pero solo como que con vapor. No les freí, miren. Están pálidas porque les cocine con vapor y no con aceite. Así que eso me voy a hacer comiendo con un vasito de agua. El Dylan ya ha venido comiendo algo ahí en el bar de la escuela. Dijo, aún no tenía mucha hambre. Y la Ari, como está medio enferma, se queda aquí en la casa. Antes le di juguito de naranja con un sándwich. Así que aún está llena. Pero yo ya tengo hambre así que voy a comer. Flash informativo. No sigan mis sabios consejos. Ahora ando en apuros. Está el agua que se va. Y no sé si lavar platos o recoger agua. Ay, ahora sí. Ahora sí ando más estresada. Ahora sí ando. Ay, espera, no se ha comido por aquí. Ahora sí ando más estresada de lo normal. Y lavar los platos. Miren, ya hemos llegado al doctor. Porque la Ari está con la... Creo que es conjuntivitis. Ponte la mascarilla, Adil. ¿Y qué es conjuntivitis? Conjuntivitis que está con los ojos rojos. Y con tos y con gripe. Y vamos a ver qué dicen. Ya llegamos aquí. Emergencia. ¿Cuáles las mascarillas? Vamos a hacer es revisar a los dos. Porque Adil termina sacando la garganta y con tos. La Ari empezó hoy día con fiebre. Cuidado. La Ari empezó hoy día con fiebre. Y decían supuestamente que el nuevo COVID es con conjuntivitis. Estamos un poco asustados. Así que mejor les trajimos ya directamente al médico. Porque le veo. Porque ya están con los ojos rojos. Ari, te vas a caer los cordones amarrados. Espérate. Amárrala, dale los cordones. Mira. Sí, amárrala. Para ver qué le dicen. Porque ya está con el ojo bien rojo y lagañoso. Está creciendo bastante la gana. Eso creo que es con conjuntivitis, creo. No estoy segura. El querido se quedó en el carro allá. Porque no hay como dejar el carro solo. Porque se pueden ir robando. Ya estamos saliendo al fin. Ya anocheció. Estamos aquí casi una hora y media. Lo bueno es que nos mandaron todos los medicamentos. Mira. Aquí se quedó el queridísimo esperando. Tampoco hay como dejar el carro solo. Porque nos pueden ir choripateando. Choripateando. Vamos a ponerse con las manos, ¿ya? Hola, papi. Esta vez nos fue bien. Nos dieron todos los medicamentos. Les revisaron bien. Nos dieron la gotera por los ojos. Y todo. Y anocheció. Ya llegamos a la casa. Aún la estoy intentando las medicinas a Larry. El día ya tomó todo lo que tiene que tomar. Pero Larry también ya tomó. Solo le falta ponerle este gotero. Es para ponerle una gotita en el ojo. Porque el ojo está aquí bota bastante malagaña. Y eso. ¿Ya te pongo? Es solo una gota. No se siente. Le mandaron. Gloratadina, ibuprofeno. Le mandaron. Ay, mamá. Sí, pero mi hija. Ya todo tomó solo ese gotero de aquí. Rapidito, ¿ya? Mira cómo está el ojo. Está bien. Este ojo de aquí. Está bien, bien. La dañosa y con todo. Ven, te pongo una gota. Una. 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 Una.